Bueno, momento de establecer un contacto en vivo, en directo, está Nata. Nata, bueno, ¿qué tenés? ¿Qué pasa con Maripili? Sí, muchas gracias Alexis. Efectivamente estamos acompañando lo que es esta campaña, Todos por Maripili, que tiene una enfermedad prácticamente de nacimiento. Hoy su vida prácticamente es un milagro, tiene 23 añitos. Pero su lucha continúa. Nosotros estamos con su mamá, María Teresa Jiménez. Bueno, doña María, antes que nada, gracias por recibirnos de nuestro medio. También vamos a brindar todo el apoyo que está a nuestro alcance. Contanos acerca de esta campaña, de qué se trata, cuál es la meta y qué es lo que se busca también para Maripili. Sí, muy buenos días y muchísimas gracias a ustedes por asistir a mi casa. Nosotros tenemos esta campaña denominada Todos por Maripili. Queremos llegar a una meta de 200 millones de guaraníes porque es prácticamente la 14 cirugías que ella va a tener. La vida de Maripili luego es un milagro, así como vos dijiste. Y nosotros necesitamos muchísimo de la ayuda de las personas. Primero, porque Maripili necesita una pieza exclusivamente para ella después de la cirugía, ¿verdad? Vos sabés lo que conlleva una terapia acá en nuestro país, ¿verdad? Está oscilando entre 45 a 60 millones por mes. Y con Maripili nunca sabemos. La última vez nos dijeron 40 días de entrada a terapia, pero de los cuales nos quedamos nueve meses en terapia. Sí, nueve meses en terapia. En esos nueve meses nosotros perdimos lo que iba a ser para nuestra casa. Quedamos debiendo muchísima cantidad de plata. Y ahora nosotros estamos apelando a toda la gente. Yo sé que nuestro país es muy voluntarioso, ¿verdad? Y ayuda. Y nosotros en estos momentos yo quiero que mi hija siga viviendo por algo. Ella está todavía estos 23 años con nosotros, ¿verdad? ¿Y por qué vos te vas a negar a darle ese futuro de vida que ella necesita? Ahora, ¿ella cómo está actualmente? ¿Necesita con suma urgencia realizarse esta intervención? ¿Estamos en contratiempo? ¿Cómo está la situación? Y bueno, nosotros tenemos este jueves una reunión con los cardiólogos, ¿verdad? Para ver la situación en que ella... ¿Qué fecha y cómo se va a realizar la cirugía? Porque hay dos formas de cirugía para ella, ¿verdad? Una que es la que tienen que abrirle la espalda, ponerle una válvula pulmonar y el otro es por un cateterismo que acá en clínica no se hace. Se hace solamente en IPS, pero nosotros no tenemos seguro. Ahora, por más que se haga en clínica, siempre tiene su gasto y estamos viendo acá también una lista, doña María, de lo que es el espacio que ella tiene que tener por lo que va a ser el proceso de recuperación, sus defensas bajas, también el oxígeno que ustedes tienen que conseguir cada 24 horas prácticamente. Y estamos viendo esta lista. Acá voy a levantar un poquito para que vea a nuestro compañero. Y son los cálculos estimativos, prácticamente así rápido y pronto que usted hace. Sí, justamente me llevó tiempo hacer todo esto, ¿verdad? Pero yo tengo mi experiencia de esos nueve meses de terapia y los 23 años de hospital, ¿verdad? Más o menos ese es el cálculo oficial que uno tiene como promedio, ¿verdad? Y ya es bastante para nosotros. ¿Vos podés trabajar, señora, estás trabajando, tenés marido? ¿Cómo es la situación de la familia? Sí, yo tengo a mi marido, ¿verdad? Ya no trabajo más porque yo hace cinco años me operé de un cáncer de tiroides, de los cuales ya no me quedé bien. Hace poco me operé de la rodilla, pero ya tengo problemas de los huesos y hay días que no me levanto. Mi salud ya no es la misma como antes. Y ahora que yo puedo seguir con mi hija, ¿por qué no voy a seguir por ella, verdad? Por eso yo estoy apelando también a los médicos para que antes de que pase lo peor, que se solucione esto, ¿verdad? Ella tiene un problema en el pulmón, ahora es allí donde tiene que operarse. Sí, la parte cardiológica, por ejemplo, ya está solucionada, como se dice, pero la parte pulmonar es nuestra meta ahora, ¿verdad? Ella tiene un parche pulmonar y a consecuencia de eso, ella tiene una insuficiencia pulmonar que va moderada a ya severa, ¿verdad? Llega un momento en que ella ya no va a poder realizar caminatas porque demasiado ya le va a costar respirar. También barrer, jugar no puede más ser ella. Y muchas cosas hay. Ella va a depender netamente también de lo que a usted le pueda andar con el correr de los tiempos. Así mismo, también a nosotros nos dijeron que ella iba a quedar sorda, no nos dijeron nada, aprendimos por nuestra costilla, también no nos dijeron que ella iba a quedarse ciega, también aprendimos por nuestros propios medios, como se dice. Es decir, que nunca se sabe qué va a pasar, pero tenemos que estar preparados. Realmente admiramos tu fortaleza, doña María, porque son 23 años de lucha, perder lo que era el dinero para la casa, la entrega que tenés como mamá. Y hoy, a pesar de todas las dolencias físicas del alma mismo que tengas, estás dando esta milla extra, como se dice, para buscar y pedir esa ayuda del televidente, del compatriota paraguayo, que siempre da una mano en esta situación. Y yo te puedo decir, te puedo poner mi mano en el fuego por todos nuestros compatriotas, que siempre ayudan, que son muy solidarios. Y yo te puedo decir también que esos nueve meses de terapia que estuvimos, yo no le deseo a nadie, no le deseo a nadie. ¿Dejar todo de uno para poder dar esa entrega más que nada por tu vida? Así mismo, no te vamos a ver lo que es verle a tu hija ahí postrada, ella estuvo seis meses en coma, tuvo cinco paros cardíacos. Un ejemplo de vida es, porque vos no le vas a buscar los lados para que ella siga viviendo, por algo ella está viva. Doña María, ¿cuánto es la meta? ¿Cuánto dinero hay que juntar para que sea posible seguir luchando por la vida de tu hija? Y nosotros nos ponemos una meta de 200 millones aproximadamente, ¿verdad? Ese es durante la cirugía y el postoperatorio también. Ojalá, ojalá que Dios nos ayude y que estemos lo menos posible en terapia. Esperemos que... Es muy importante explicar también por qué se pide, o por qué hay esta meta, ¿verdad? Mirando un poco el cálculo, lo que es la habitación para Maripili, ¿verdad? Que tiene que estar en un lugar acorde a su cuadro de salud para su recuperación. Un tanque de oxígeno está cerca de los 5.100.000 guaraníes. Los accesorios también que se necesita, la cánula, manómetro, cerca de 200.000 guaraníes. El precio promedio de carga de oxígeno sabemos que es cerca de 200.000 guaraníes. Si es cada 24 horas por 30 días, en un mes son solamente 6 millones de guaraníes en oxígeno. Todo dependiendo también de cuánto vaya necesitando. Y el precio promedio en terapia por día es de 1.500.000 guaraníes a 2 millones. Recordemos que la última vez ella se esperaba que estuvieran 90 días, decía. Sí, 40 días. 40 días y estuvieron 9 meses en terapia. Así que ustedes ya se imaginan, 1.500.000 a 200.000, 2 millones de guaraníes por día por 9 meses. Realmente es una cifra sideral. Y es lo que se estima, ¿verdad? Por eso la familia hoy necesita el apoyo de todo ciudadano, de todo compatriota y de toda persona a quien llegue a esta campaña a todos por Maripili para poder llegar a la meta que esta intervención quirúrgica salga de forma exitosa y como mamá ella pueda dar esa oportunidad de seguir viviendo a su hija. Gracias, Nata. Ahí tienen en Zócalo también el número de teléfono para ayudar a esta familia, para ayudar a Maripili. Hasta un próximo contacto, Nata. Gracias.